Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un nuevo vídeo para mostrarte cómo puedes personalizar y configurar al detalle la fecha que aparece en el panel, en Ubuntu, en Debian o en cualquier otra distribución que utilice como defecto Nomisel. Esta extensión o esta forma de modificar en particular la fecha esta que aparezca aquí arriba, es a través de extensiones y esta es una de las grandes potencias que te ofrece actualmente el entorno de escritorio de Ubuntu o como te digo, Debian o cualquier otra distribución que esté básicamente basada en Nomisel, cualquier distribución que utilice como entorno de escritorio Nomisel. Actualmente pues tienes muy poca configuración con esto, pero una de las grandes ventajas que te ofrece básicamente Nomisel es que te permite personalizarlo todo, te permite personalizarlo todo a través de tus propias extensiones, que tú puedes crear tus propias extensiones o a través de extensiones de terceros. En este caso yo te voy a mostrar cómo puedes hacerlo a través de una extensión de tercero, en concreto a través de una extensión mía, que lo que te va a permitir es eso que te digo, te va a permitir modificar y personalizar exactamente esa fecha para ponerla como a ti te guste, como a ti te interese o como tú quieras. Así que nada, vamos al tema. Lo primero es, vamos a abrir Firefox y nos vamos a ir, bueno ya lo tengo aquí preparado en particular, aquí. Bueno, voy a hacerlo desde el principio, para no engañarte. Me parece que pasa, me he pasado un poco cerrando. Vale, vamos a ir a nombre Shell Extensions, Extensions, activamente, vamos a la página, SP y nos vamos a buscar, me he pasado listo, Panel Date Form que es como se llama la aplicación. Aquí la ves, Panel Date Form, te permite personalizar el formato de la fecha en el panel. Vamos a abrirla y para instalarlo es tan sencillo como una vez ya te has conectado, pulsas al botón ON. Te va a decir si quieres instalar la extensión, le dices que por supuesto que sí y una vez instalada ya lo ves cómo aparece. Bueno, aquí aparece así porque la he estado toqueteando previamente para comprobar que todo funciona correctamente, pero bueno, es un detallito. Vamos a abrirla. Aquí tienes distintas extensiones que tengo actualmente instaladas. Vamos a instalar Panel Date Form con la configuración. Y aquí tienes la configuración que ahora mismo tengo seleccionada, que es el tanto por ciento, pero podemos seleccionar cualquiera de las que ves a continuación. Tanto por ciento C, que te pone la fecha tal y como la estás viendo ahí. Tanto por ciento X, que simplemente te pone la fecha en este formato. Tanto por ciento X mayúscula, que lo que te pone en lugar de la fecha es hora, minutos y segundos. El día del mes, la hora. Aquí te lo pone en un formato un poquito más legible. Esta es un poquito característica porque te muestra el número de segundos transcurridos desde 1970. Creo recordar que era. Esto va cambiando. Y luego ya tienes las típicas, que son la fecha puesta, o sea, la hora puesta con horas, minutos y segundos en formato de 24 horas o solamente minutos y segundos. Pero puedes hacer más cosas todavía. Vamos a irnos aquí, formato de fecha. Lo voy a dejar aquí en un ladito. A ver si me deja, bueno, si me deja, no, si acierto yo. Esto es perfecto. Así, tal y como lo ves. Y aquí bajo ves todos los formatos que puedes poner. Vale, entonces, por ejemplo, aquí podemos poner tanto por ciento A, nos pone el día abreviado. Si ponemos tanto por ciento A en mayúscula, ya nos pone el día completo. El mes tanto por ciento B en abreviado. O tanto por ciento B completo. El tanto, a ver, a ver, por aquí. Tanto por ciento C. Tanto por ciento C es este de aquí. Tanto por ciento F, que este es uno que suelo utilizar yo bastante a menudo para hacer, que es la fecha en notación ISO 8601. Que lo que te pone es primero la fecha. Evidentemente, primero la fecha, seguro. Primero el año, luego el mes y luego el día. Yo normalmente utilizo esto así porque me viene fantástico a la hora de ordenar. Cuando tienes muchos archivos, si los renombras de esta manera, te permite organizarlos, ordenarlos de forma sucesiva. Porque si no, si lo pones primero día, mes y año, no están por orden cronológico, sino que están por orden alfabético. Aquí tienes muchos más. Por ejemplo, también tienes tanto por ciento G, minúscula, que te pone, a ver, tanto por 22 nada más, que es el año. También con V y U. A ver, tanto por ciento V y tanto por ciento U. 1. No sé exactamente qué números es esto. Tanto por ciento H. Junio, vale. Tanto por ciento E y mayúscula. Por ejemplo, lo que te pone es la hora en decimal. Ahora mismo son las seis de la tarde. Y ahora podría poner yo luego los minutos, ¿no? Que los minutos, los minutos, los minutos están por ahí bajo. Tanto por ciento M. Mejor tanto por ciento M. Y ya tengo ahí la combinación como yo quiera. Claro, esto puedo poner aquí más cosas interesantes. Puedo poner hola. Puedo, en fin, puedo hacer ahí todo tipo de cositas. También puedo poner aquí tanto por ciento. Para que me ponga si es post Meridian o antes de, post Meridian. Antes o después del mediodía. Madre mía. Tanto por ciento R. Si ponemos tanto por ciento R. Nos lo pone ya en el formato que toca. Este, ah sí, fíjate, a partir del 1 de enero de 1970 a la cero cero UTC es donde te lo pone. A ver, tanto por ciento U es E. No, 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 no. Y lo que me faltaría por ver aquí. Ah, tanto por ciento V. Lo que te dice es el, tanto por ciento V. El número de semana en la que nos encontramos. Standard week number of the current year. Entre el 1 y el 53. Entonces, puedes ponerte una cosa así para que te diga que es la semana 24 o semana 24. Depende, cada uno nos organizamos de una manera. Entonces, bueno, pues ahí tienes tanto por ciento Y, minúscula y mayúscula para el tema de los años. A ver, tanto por ciento. Tanto por ciento. Esta no sé. A ver, tanto por ciento. Esta no sé cómo va. Tanto por ciento. A ver. Tanto por ciento. Madre mía. Tanto por ciento. Dos puntos. P. Y. Madre mía. Tanto por ciento. No sé. Tanto por ciento. No. Tanto por ciento. Dos puntos. Este no está funcionando como toca. A ver. Tanto por ciento Z. Esto te pone el CEST. Ah, vale, vale, vale. Esto es para el tema del UTC y todas esas mandangas. Tanto por ciento. Tanto por ciento literal. En fin. Vaya que tienes ahí para pasar toda una tarde combinándote y poniéndote la fecha exactamente como tú quieras. A mí en particular me gusta esta. Lunes, tal, del tal y la hora. Y horas y minutos. No me gusta poner segundos porque al final me despista y tampoco me proporciona mucha más información de la que yo necesito. Y esto es lo que te quería mostrar. Una cosa tan sencilla como la que acabas de ver. Una sencilla extensión que te permite, pues básicamente esto. Desde, ya has visto, desde extensiones. Vas a acceder a esto. Voy a repetir. Bueno, ya lo tenía aquí abajo. Extensiones. Desde las extensiones accedes al panel de extensiones. Buscas la extensión que te interesa. Que en este caso es esta. Le das a configuración y aquí tienes. Y luego aquí tienes el acerca de, pues donde te muestra la versión que hay actualmente instalada. Que está la versión de Nome 42.1. En mi caso lo tengo instalado sobre Manjaro. Y bueno, pues un poquito de la información para que puedas ver todo lo que hay aquí. Y poco más. Espero que te haya gustado este vídeo. Y sobre todo, y lo más importante, que le puedas sacar partido a este pequeño truco para personalizar la fecha en el panel. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.